La vida de Preston Storgers parece inventada. Cuando era un niño celebraba al lado de su madre, un parásito de la socialité y amante de Aleister Crowley, a Paco, con lo que terminaría con una intoxicación grave de champaña cuando apenas cumplía los 10 años. En su juventud, tras su servicio militar, terminaría ganando una fortuna tras patentar el lápiz labial a prueba de besos y con el dinero obtenido terminaría viajando a Nueva York en donde sufrió de una apendicectomía que lo confinó a meses de estar encamado, por lo que se puso a escribir guiones cómicos. Tras su salida del hospital, Storgers se mudaría a Hollywood para probar suerte y famosamente hizo una oferta con Paramount por su guión del gran McGinty. Cobraría un dólar a cambio de que la pudiese dirigir. Era una oferta que nunca se había hecho y funcionó, porque el gran McGinty resultaría ser una de las películas más taquilleras de ese año y le daría un premio de la Academia a Mejor Guión Original. A partir de entonces, Storgers ya era una figura muy popular y muy rara de encontrar en Hollywood de ese entonces por su capacidad de ser guionista y director al mismo tiempo, por lo que tenía un control envidiable sobre sus proyectos por parte de Paramount, quien le terminó dando un contrato de un salario de $2,750 dólares a la semana, además de un bono de $30,000 dólares por cada película que dirigiese. Pero para su siguiente proyecto estaba demandando algo bastante complicado. Una comedia expresamente creada para Barbara Stanwyck, una actriz que no era usualmente asociada al género de comedia, y más tomando en cuenta que la contraparte del material era Henry Fonda, a quien todo el mundo recordaba como el joven Lincoln. Recordando que tan solo para 1940 ya había ganado un premio de la Academia por Tom Jode en Las Uvas de la Ira. Las Tres Noches de Eva cuenta la historia de Charles Pike, un joven ofidiólogo que regresa de un año de estudios en el Amazonas a Estados Unidos. Charles es el heredero de una compañía cervecera y además de ser joven y millonario, pues es extremadamente guapo, por lo que en su viaje recibe miradas de deseo por parte de todas las mujeres. Entre esas mujeres se encuentra a Jean Harrington, pero ella lo ve por razones muy diferentes. Jean y su familia forman parte de una banda de impostores, quienes siempre buscan víctimas con las que puedan jugar cartas y así embaucarlas. Y el estudioso de la serpiente se trata de su próxima víctima. El problema es que Jean comienza a conocerlo y a caer enamorada de Charles. Pero cuando éste se da cuenta de las actividades de su amada y de su familia, los rechaza. Jean queda con el corazón roto, pero cuando tiene la oportunidad de volver a ver a Charles al lado de su familia, comienza a idear un plan con un personaje que inventa, la señorita Eva, heredera de la alta sociedad inglesa. Las tres noches de Eva es una de las mejores películas románticas de enredos de la etapa clásica de Hollywood, poseedora de un diamante dentro de su comedia física y del diálogo siempre asertivo. Es una película extremadamente divertida que no falla en estos sentidos en parte porque Sturgess era un genio dentro de su posición como director. Sabe dejar a los actores expresarse de forma natural y adopta el guión que concibe para que no se sienta seco o simplemente interpretativo. Y funciona mucho en un material lleno de sugerencias y dobles sentidos que resulta bastante sorprendente para la época en la que sale. Acuérdense de la tan mencionada censura que hacemos en estas cápsulas. Hace esto además poniendo en matrimonio un sentir honroso y bastante efectivo de la comedia de pastelazo en una congeniación que nos rememora la época silente del cine. Si las tres noches de Eva funciona es por sus actores principales. Barbara Stanwyck tiene una de las mejores interpretaciones de su carrera como un papel dual. Como Jean adopta una posición idusual dentro de las comedias como la figura proponente habitualmente asociada al varón. Una mujer empoderada, segura de sí misma, agresiva y sobre todo sugerente y envalentonada con su sexualidad. Pero que deja caer sus guardias enfrente a una persona que representa a su opuesto pero que no lo ve como una simple víctima. Es a partir de su ruptura amorosa que esta concepción de Jean también se interpreta con Eva quien además es creada solo para tomar la última burla en frente de su Hopsey. Y es que Hopsey o Charles Pike también es una interpretación de lujo por parte de Henry Fonda. Fonda siempre tuvo esta figuración noble y heroica y aquí Charles es un hombre demasiado noble y guapo. Noble a un grado ridículo que cae en guerras de Jean y en sus secuaces a pesar de que todo el mundo le advierte que son las mismas personas una y otra vez. Las tres noches de Eva es precisamente un juego de blaps con una narrativa que nos hace sentir empatía por seres tramposos e inmundos a quienes se aprovechan de la alta sociedad y quienes por primera vez uno quiere demostrar su valía y honestidad. Y compramos este viaje con risas y con el corazón muy movido. Además Preston Storges era un genio, sobre todo a la hora de dejar que sus actores pudieran expresarse en tomas fijas. Precisamente la escena más memorable de la película es la que tiene el póster y es con Barbara y Henry Fonda ahí teniendo como un acercamiento en donde la cámara no corta y en donde puedes sentir esa tensión sexual que, digo, es muy raro pensar que una película se publicite simplemente con una escena de diálogo y de personajes. Generalmente siempre los pensamos como las grandes escenas, ¿no? Las tres noches de Eva fue un éxito de taquilla moderado, quizás en gran parte porque Hollywood estaba recibiendo una demanda de películas propagandísticas, de la que no era parte. Sobre todo es muy afectada por ser una película de comedia, que para estudiosos pues no compite con la valía e importancia de Ciudadano Kane de ese mismo año. La única película que recuerdan de 1941. Y es algo que suele pasarle al cine cómico y al cine de enredos clásicos. Es simplemente visto como parte de algo que existió pero muy pocas veces valorado, lo cual es una pena porque películas como Las Tres Noches de Eva son proponentes muy fuertes de la capacidad de estas películas en terrenos que otras películas serias podrían formular. Es maravilloso. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Las Tres Noches de Eva creo que la encuentran en YouTube a renta muy fácil y también, como siempre, la pueden encontrar en la colección de Criterion. Ya debería pagarme Criterion por mencionarlo tantas veces pero no pasa. Pero véanla, es maravillosa y Barbara Stanwyck sale hermosísima. Igual que Henry Fonda. Hay de todo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!